El desafío que asumimos en esto de generar los espacios de capacitación para el personal policial y en esto de marcar nuestra policía, nuestros institutos, no sólo que tengan trascendencia a nivel provincial, sino nacional y latinoamericana. Por eso que hoy contamos con la presencia de 19 policías de nuestro país, de tres países, que es gente de Chile, de Perú y del Paraguay. Y bueno, ha sido una jornada de capacitación, de ida y vuelta, de aprendizajes también. Y bueno, es la culminación de este trabajo que se viene haciendo de los objetivos que se han marcado, no sólo la prevención, sino la capacitación y el entrenamiento del personal policial. Tienen distintas asignaturas, distintas materias que tienen que ver con la conducción, todo lo que tiene que ver con los ingresos, cómo hoy se establece un ingreso a cualquier instituto de formación, las nuevas técnicas, hasta se hizo un abordaje de lo que es la inteligencia artificial, el tema del intercambio con los medios. Es amplio el entrenamiento físico, la vida saludable del funcionario policial para llevar adelante esta función que es demandante, sacrificada y que, bueno, es el desafío que hemos asumido. Quiero en nombre del Poder Ejecutivo felicitar a la Policía de Entre Ríos. La verdad que pude ver la secuencia de este curso, lo pude seguir por las comunicaciones que me hacía el jefe de una semana. Quiero destacar también que se los preparó en el uso racional de la fuerza, que es muy importante, una de las materias. Más allá del profesionalismo y la preparación profesional del hombre, el jefe en su alocución hizo hincapié en que detrás de un uniforme, detrás de un formador, hay un ser humano, que es lo más importante, y que esa transmisión de ese conocimiento, justamente se les pidió que no sean egoístas, que justamente lo que aprendieron esta semana, transmitan, sobre todo a sus subalternos, para arriba, que cambien los paradigmas, que dinamizarnos, actualizarnos, el mundo está cambiando y necesitamos cambiar la capacitación y la instrucción del personal policial que se adapte a estos tiempos. En ese sentido, es la tercera vez que lo hace, el tercer año, este curso nacional e internacional. La verdad que es un lujo para la provincia, que la policía de Entre Ríos haya instrumentado, fíjense que hay 19 países, 3, yo pensé que vinieron todos, pero son 19 países en total, 19 provincias, 3 países, la importancia que nuestra policía haya dictado este curso, que lo haya acobijado en su escuela de cadetes, hayan estado todas las semanas, yo veí la cara de felicidad, de contento que están todos, y fue una idea recibirnos acá en nuestra provincia. Más allá que también conocieron la policía de Entre Ríos, que es muy linda, me preguntaron por las cárceles, hoy se hizo, no estuve justamente en Guadalupechú, estuvo el director dirigiendo, es una inspección rutinaria que se hace, de inspección y requisas de toda la unidad en su plenitud, simplemente para controlar, que no hayan elementos ilegales escondidos, como teléfonos ilegales, sustancias ilegales, facas, que muchas veces es muy común entre los internos, se puse en peleas entre ellos. Fue una acción que es común, normal, en un lugar de encierro que es complejo, con personas que están purgando condenas, es una acción común que se hace permanentemente en todas las unidades.